Todos estamos en medio de cambios sociales y el desarrollo de las redes de televisión pasa por altibajos. Este patrón es típico para el crecimiento de cualquier cosa tangible. La relación entre el desarrollo económico y el desarrollo de redes es muy estrecha. Cuando la economía se vuelve desafiante, debemos prestar atención a los siguientes puntos en nuestra construcción y desarrollo de redes. Estas son mis sugerencias para su referencia, esperando que les ayuden y alerten. Controlar la velocidad y escala de la construcción de redes. Durante las recesiones económicas, incluso si los materiales y equipos son baratos, es crucial controlar la expansión a gran escala. Invertir mucho en equipos, materiales y mano de obra puede llevar a pérdidas significativas si los retornos no coinciden con la alta inversión. Los fondos invertidos podrían no generar rendimientos rápidos, atando recursos y fondos sin beneficios inmediatos. Observar y reservar. En tiempos económicos difíciles es sabio minimizar las inversiones, observar el mercado y acumular recursos. De esta manera, puedes estar preparado para la próxima oportunidad de desarrollo. Invertir mucho durante una recesión económica puede ser arriesgado porque es difícil lograr rentabilidad cuando todos están luchando financieramente. Mantener la estabilidad de la red. Con el gasto reducido de los consumidores, los inversores o operadores de redes y los integradores de sistemas, pueden tener dificultades para obtener beneficios de los usuarios finales. Por lo tanto, es importante mantener la estabilidad de las redes de televisión, banda ancha y fibra, con un gasto mínimo para asegurar un servicio continuo. Invertir en equipos clave y contenido. Compra equipos esenciales y añade contenido atractivo a la televisión, para retener a los usuarios sin hacerlos gastar más. Este método enriquece la oferta de contenido a bajo costo, ayudando a mantener al público interesado. Ofrecer periodos de suscripción más largos con descuentos. Para prepararse para tiempos difíciles, considera ofrecer periodos de suscripción más largos con descuentos. Por ejemplo, en lugar de cobrar mensualmente, cobra por dos meses de una vez con un descuento. De esta manera, aseguras más ingresos por adelantado, ayudando a enfrentar desafíos económicos mientras ofreces valor a los clientes. Priorizar las redes de alto ingreso. Enfócate en desarrollar partes de la red que generen mayores ingresos. Por ejemplo, prioriza la televisión digital sobre la televisión analógica si la televisión digital genera más ingresos. Del mismo modo, si los sistemas IPTV o FTTH, fibra hasta el hogar, son más rentables. Enfócate en esas áreas. Entender las necesidades del cliente. Realiza encuestas telefónicas o presenciales regularmente para entender las necesidades cambiantes de los clientes. Solo al conocer las demandas reales, puedes desarrollar efectivamente tu red, evitando inversiones ciegas y el desperdicio de recursos. Elegir marcas de equipos confiables. Al comprar equipos, opta por marcas bien establecidas con calidad confiable y buen servicio post-venta. Evita marcas más pequeñas y baratas, ya que podrían no ofrecer soporte a largo plazo, lo que podría generar problemas en el futuro. Usar socios de confianza para las compras. Ten socios confiables que ayuden con las compras, asegurándote de que elijan marcas de renombre. Ofrece comisiones o recompensas para asegurar que seleccionen los mejores productos con seriedad. Buscar apoyo. No dudes en consultar o visitar mi sitio para obtener más ayuda. Estoy aquí para ayudar. Gracias.